Estamos ya de regreso y en la línea telefónica el Secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Diego, buenas tardes, gracias por atendernos. No, un placer, un placer, Armando, como siempre, saludos a todos los auditorios, el auditorio que tienes ahí, siempre en Zona Franca, muy atentos de lo que pasa en el Estado. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Pues queríamos hablar contigo desde la semana pasada que supimos esta evaluación que llevó a cabo Coneval, el organismo calificado para ello, de los programas sociales de evaluación del combate a la pobreza en México. ¿Cómo te sentiste después de conocer estas cifras, Diego? Entendemos que tú tienes aún pocos meses al frente de la Secretaría, esto evalúa el 2014, es trabajo previo, pero en general no deja de ser un indicador de cómo van las cosas, y qué se puede hacer para mejorar. Sí, claro, un referente importante, ya tenemos con qué medir estos resultados con los del 2010-2012, este año se mide 2012-2014, y pues es importante señalar los avances, y también las áreas de oportunidad y lo que queda por hacer. En ese sentido, podemos decir que en materia de pobreza extrema, tenemos el resultado de que más de 74 mil guanajuatenses dejaron de estar en pobreza extrema. Esto repite una tendencia, ya que en el 2010-2012, en esta medición, se había logrado que 77 mil dejaron de estar en pobreza extrema. En estos cuatro años, estamos hablando que 150 mil personas dejaron de estar en pobreza extrema. Pero aún así, nos quedan 317 mil personas en pobreza extrema. Es decir... Hay que aumentar el ritmo, Diego, se mantuvo casi igual en los dos años, bueno, cuatro años son lo que representan estas dos mediciones. ¿No será necesario redoblar esfuerzos? Yo creo que más allá de redoblar esfuerzos, es un análisis más a conciencia y la tiros de precisión. Me voy a tratar de explicar. La pobreza multidimensional se mide en básicamente dos aspectos. Uno es el ingreso, que es muy importante, y la otra son las carencias. En el tema de carencias, de seis carencias que mide Coneval, en cinco tuvimos avances alentadores en el estado de Guanajuato. Y te puedo dar unos cifras. Por ejemplo, en el tema de carencia alimentaria, que es una de estas carencias que mide la Coneval, se disminuyó un 5.5%. ¿En números brutos qué representa esta disminución? Es decir, 294 mil 800 personas dejaron esta condición de carencia alimentaria. 294 mil 800 personas en este febrero de 2012-2014. Aquí trabajan programas, bueno, como los de despensas y los de la cruzada contra el hambre, este tipo. Cruzada contra el hambre, el tema de despensas, el alimentario del DIF, todos estos programas. Y también lo que hace la sociedad civil, porque hay lugares... Bancos de alimentos, por ejemplo. Y que muchas instituciones apoyamos. Es un trabajo en conjunto. Pero estás hablando de un número importante, 294 mil 800 personas dejaron esta carencia. En reservo educativo, esta carencia, por ejemplo, se disminuyó un 3%. Es decir, que 151 mil 400 personas tienen mejores niveles educativos. Ojo, se mide la población de 3 a 15 años, lo que mide Coneval. También tenemos, por ejemplo, la carencia... En carencia de salud se disminuyó un 3.6%. De 193 mil 200 personas ya tienen acceso, ahora estos servicios de salud tienen la cobertura. Y así te puedo decir, por ejemplo, en el tema de la carencia, por ejemplo, de acceso a servicios básicos, son 11 mil 700 personas, hoy tienen acceso a electrificación, drenaje. Hay una carencia en la que no crecimos, pero tampoco hubo un retroceso, que fue en el tema de espacios de vivienda, ¿no? Bueno, ahí nos mantuvimos en los niveles. Sin embargo, a pesar de que 38 mil 400 personas mejoraron, por ejemplo, el piso de sus viviendas, sin embargo, no fue suficiente para mover ahí los indicadores. Pero, en términos generales, Arnoldo... Ahora, son políticas que no solo dependen de la Secretaría de Desarrollo Social, son transversales, pasan por varias dependencias, ¿no? Sí, totalmente transversales. Algunas tienen que ver con COVEJ, algunas tienen que ver... Salud. Con salud, con educación, es transversal. Por eso hablamos de un trabajo transversal desde el gobierno del Estado. Por eso, trabajamos a través de ejes. A mí me toca coordinar la calidad de vida, donde está SOP, donde está salud. Entonces, al final del día, estas seis carencias tuvimos avance en cinco. Donde no hubo un resultado positivo fue el tema del ingreso. Hay que extender el tema del ingreso, como te decía, en esta medición multidimensional. Para que una persona esté en situación de pobreza extrema, pues su ingreso no está por encima de la línea de bienestar social que marca Coneval. Y por otro lado, si tiene tres carencias o más, ya se encuentra en situación de pobreza extrema. Así están los 317 mil. Así estaban los más de 150 mil personas que dejaron de estar en los cuatro años. ¿Qué pasa? Hay otra línea que es pobreza moderada, que son aquellos que tienen menos de estas tres carencias, tal vez tengan una, dos o ninguna, pero que su ingreso no supera esta línea de bienestar. ¿Qué sucede ahí? Hay un gran grueso, muy importante de la población. El tema del ingreso, pues tú como bien sabes, es un tema que no depende totalmente del Estado de Guanajuato, sino es un tema a nivel nacional. ¿Por qué? Porque finalmente influyen muchos factores, ¿no? Desde los precios de los hidrocarburos, el precio del dólar, también el precio de la canasta básica. Aunque, bueno, Juan, es un Estado con una economía que se ha mostrado en muy buenas, con buenas cifras comparado con el resto del país, pero no nos ayuda eso de todas maneras en los últimos años. No, porque finalmente el precio, por ejemplo, el tema del salario mínimo. La mano de obra. Bueno, no se maneja aquí, el crecimiento económico del país no se ha alcanzado ni el 1.7, ya digamos el 3.5 pronosticado. Es decir, no hay las condiciones para que el ingreso aumente, pero sí los gastos de las familias. Entonces, esto no nos ha permitido salir en mayor dimensión. Entonces, apretar el paso en el tema de carencias, sin fijarnos en el ingreso, pues no nos va a dar el resultado que esperamos. Sí hay que mantener ese mismo ritmo en tema de carencias, porque se ven los resultados positivos, 5 de 6, ya las 74 mil personas que dejan de estar en pobreza extrema. Sin embargo, hay que atacar también el tema de pobreza moderada. Y ahí es donde el ingreso entra en una parte muy importante. Y otra vez el tema... Y en ese segmento sí crecimos. Digo, para mal, pues, aumentó el número de pobres... Pero a ver, hay que entender también que las personas que dejan de estar en estos 74 mil o 150 mil en cuatro años que dejan de estar en pobreza extrema pasan a pobreza moderada. Lo que no hemos estado logrando es que los de pobreza moderada salgan de ahí por el tema, repito, del ingreso. ¿Qué habría que hacer aquí, Armando? Seguir con el tema de carencias, como lo hemos hecho, que, repito, la tendencia es positiva. Esto, repito, no es para echar las campanas al vuelo, al contrario, es para redoblar esfuerzos. Y tenemos una gran área de oportunidad, trabajar con el tema de economía social, el tema de la economía de las familias. Y ahí es donde estamos trabajando fuertemente, analizando cómo podemos reforzar estos programas de proyectos productivos, empleo temporal, citaciones de los centros de impulso, para temas de oficios, un segundo empleo, algún tema de emprendedurismo. Porque al final del día, lo que tenemos que mejorar ahora es el ingreso de las familias. ¿Tú tendrías la libertad, la posibilidad de moverte, o está todo muy amarrado con los programas federales, o sea, imponer otra dinámica en los programas sociales, digo, aprovechando, pues, tu personalidad, tu carácter, tu juventud, Diego? ¿Es posible eso o no te lo permite? No, es posible, es posible, porque finalmente, con los programas federales que tenemos amarrados con concurrencias, con municipios inclusive, podemos manejar mucho el tema de infraestructura y atacar las carencias. Pero con recurso propio podemos incentivar el trabajo en conjunto y transversal con el IECA, con desarrollo económico, con la ley, ¿para qué? Para buscar mejorar el ingreso de las familias. ¿Cómo? A través de cursos, capacitaciones, proyectos productivos, emprendedurismo, sobre todo para aquellas personas que no tienen acceso a créditos bancarios o de otro tipo, ¿no? Y es ahí donde a través de los centros de impulsos estaremos buscando rediseñar y fortalecer estas relaciones, estos convenios. ¿Por qué? Porque, repito, lo que nos interesa ahora es buscar cómo elevamos el ingreso sin descuidar las carencias, como hasta ahora se ha ido, porque así vamos a tener resultados todavía más positivos. Y aunque no depende el ingreso de todo un tema completamente estatal, sino de un esquema, un panorama nacional e internacional, sí creo que podemos influir mucho al ayudar a las familias a que mejoren su situación de vida a través de este ingreso. ¿Cómo? Pues algunos que van saliendo a estudiar puedan emprender un negocio, algunas señoras que, por ejemplo, tienen una vida secundaria, a través del centro de impulsos puedan tener una regularización de sus estudios y con prepa conseguir un mejor trabajo. Es decir, diferentes estrategias que estaremos impulsando. ¿Para qué? Para lograr lo que ahora te mencionaba, ¿no? Mezclar este mejor ingreso con las carencias y poder no sólo seguir sacando personas en situación de pobreza extrema, sino aquellas personas que estén en situación de pobreza moderada también logren dar el brinco. Otra cuestión. Se prevé años difíciles los que vienen en temas económicos. Esto quiere decir también partidas presupuestales quizás más débiles o recortadas. ¿Qué anuncios se han hecho al respecto? ¿Qué están previendo ustedes para 2016 y los años que vienen en materia de programas sociales, Diego? Mira, estamos en la espera de la presentación del presupuesto a la Cámara de Diputados, que es el 8 de septiembre, para ver cómo vienen los recursos. Sin embargo, los anuncios que ha hecho la Federación hasta el día de hoy no han sido de recortes, han sido de fusión de programas. Algunos que trae ese dato, que eran muy parecidos a ese de solos, que están funcionando, lo cual nos parece correcto. Sin embargo, también sabemos que viene un año complicado y el gobernador ha sido muy claro, el gobernador Márquez ha sido muy claro. Hay dos cosas que no podemos bajarle. Uno tema es la inversión de obra pública, la inversión que genera muchísimos empleados en el tema de vivienda y el otro son los programas sociales. Tenemos que ajustarnos el cinturón en gasto corriente, en otras cosas, pero no podemos bajarle los programas sociales, al contrario. Creo que es una gran oportunidad para hacer entender que en estos tiempos difíciles lo que necesitamos es apostarle al desarrollo social, al desarrollo de las personas, a la infraestructura básica, al tema del ingreso de las familias, a las creencias. Si le apostamos a esto y no bajamos el recurso, vamos a ver los resultados positivos. Muy bien. Diego, pues no sé qué más se puede agregar. Decías que también hay áreas de oportunidad. ¿Cuáles estás viendo? ¿Dónde no se tuvieron los números deseados? El tema de ingreso, ¿no? Buscar apostar... Básicamente los centras en eso. Sí, para hacer el tema de ingreso y en el área de infraestructura de vivienda, es decir, ampliación de cuartos, combatir el hacinamiento, buscar mejoramientos de pechos, pisos, calentadores, toda esta área que tampoco crecimos... Más allá hay que tener cuidado con las láminas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, como siempre lo hemos comentado, no, la Secretaría de Desarrollo Humano no es un ejecutor. Nosotros no tenemos el trato directo ahí para las compras, estas tres de finanzas. Lo que sí te puedo decir, Arnoldo... Pero debe preocuparles que sea eficiente esta contratación, ¿no? Porque al final de cuentas... No, dentro de los parámetros que marcan las propias leyes y reglamentos. Aquí, Arnoldo, lo que es importante y como gran área de oportunidad es seguir trabajando en favor de los guanafatantes. Repito, hay todavía mucho por hacer, pero lo que es importante y que estamos viendo es una tendencia positiva. Ya en nuestras otras naciones de Coneval, y repito, son números los que pedí de la Coneval, y no son de nosotros. Esto es importante para que vean que son números totalmente que son posibles de revisar y que son muy claros. De seis tendencias, en cinco logramos un crecimiento y 74 mil personas que dejan de estar en pobreza extrema. Muy bien, bueno, seguimos atentos. Estas mediciones son bianuales, entonces. Conoceremos la próxima hasta 2017. Sí. Que hablará 2014-2016, ¿no? Y si seguimos con la misma tendencia, pues tendremos... Y con lo que estamos platicando del ingreso, tenemos algunas mejoras. Siempre mencionando que el tema del ingreso es complicado porque intervienen factores nacionales e internacionales. Muy bien, Diego. Bueno, pronto te veremos por acá en el estudio para platicar de este y otros temas, si te parece. Gracias por el entrenamiento. Saludos a todos. Gracias por tomarnos la llamada. Hasta luego. Buenas tardes. Diego Sinó, Rodríguez Vallejos, el secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato. Bueno, era importante conocer su opinión después de que se conoció la medición de Coneval. Tuvimos la otra visión, la visión social, la semana pasada con Saúl Arellano. Déjenme ir a una pausa para regresar con los deportes. Gracias. Gracias. Gracias.